kilómetros por delante para hacer por carretera y llegar a nuestro destino antes de emprender nuestro camino es importante poner a punto nuestro vehículo para viajar en condiciones de seguridad pero cuáles son esos aspectos mecánicos a tener en cuenta que deben ser revisados neumáticos pastillas de freno amortiguadores niveles o luces son imprescindibles en una puesta a punto nosotros hemos sometido nuestro coche examen estos testigos que vemos aquí vale son de 1,6 milímetros y este sería el mínimo cuando llega lo que es la banda de rodadura del neumático aquí hay que hay que cambiarlo de acuerdo como podemos comprobar este neumático está en perfecto estado de acuerdo puesto que está muy por encima de del testigo límite de desgaste de acuerdo entonces estaría correcto no no está comido por dentro ni nada de esto sería un neumático en perfecto estado para salir a la carretera es también muy importante comprobar las luces ver que lleves un buen reglaje de faro para para ver y ser visto de acuerdo y bueno y un poquito el tema de niveles ahora en tiempo de calor pues muy importante que lo que es el nivel de líquido refrigerante esté en el máximo siempre que no haya ninguna pérdida en este sentido y bueno pues todo esto es muy importante revisarlo antes de hacer un un viaje en carretera no es muy importante que la escobilla limpia para brisas bueno pues no esté dura como es este el caso vale y bueno pues para garantizar un buen barrido de agua cuando tengamos que usar el la escobilla limpia para brisas desde el centro del automóvil pedro madroño nos recuerdan cuáles son algunos de los peligros que puede entrañar no llevar en regla nuestro vehículo si por ejemplo no controlamos un por así decirlo una revisión de neumáticos por ejemplo el neumático es el contacto directo con el asfalto no entonces bueno pues a la hora de una frenada que pues el buen neumático que esté gastado no se va a agarrar igual que uno que esté obviamente en en plenas condiciones no al igual que los frenos por último es importante también recordar que debemos poner nuestro coche en manos de profesionales puesto que es nuestra seguridad la que está en juego cuando nos montamos en un vehículo en un vehículo